¿Qué tal mi gente bonita? ¿Cómo están? Saludos cordiales y un fuerte abrazo. Espero que se la estén pasando súper bien. Me encuentro en Holcemen, Chamula, Chiapas. Hoy me vine a dar una vuelta por este rumbo acá en el estado de Chiapas, ya que un buen compa, un buen amigo, me invitó a pasear en este hermoso lugar, ya que él venía a una tocada acá con... De hecho, son los imponentes de tierra mixteca. Así que, saludos cordiales, saludos a donde quiera que se encuentren mis hermanos chiapanecos, hasta la Unión Americana. Saludos, saludos. Y pues, la verdad, este lugar es impresionante. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!